¡Listos! ¡Materia! ¡Vamos! ¡Listos! ¡M exemples! ¡Materia! Entonces, ese es el objetivo del profesor de ellos. ¡Tiempo! 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 Este es el primero. ¡Ya está! ¡Muy bien! 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 ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡inya tiene un puede serla 2.5. 15 ¡Gracias! 10 segundos 5 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!